La exposición de Luis Gordillo Vamos a ver una exposición de Luis Gordillo, que reúne su trabajo de los últimos 25 años y que enlaza, con un guiño, a la exposición que se celebró en 2007 en el Museo Reina Sofía y llega hasta hoy. Es como una especie de avanzadilla de voy un poquito hacia atrás y vamos a ver lo que ha venido hacia adelante. Todo parte por una revisión, de verlo todo en una globalidad y ver qué piezas dialogan con otras para contar lo que en verdad queremos contar. Siempre que así hace una exposición hay que seleccionar, pero creo que hemos seleccionado las obras más importantes de estos últimos 20 años. Él es una persona que siempre está preguntándose dónde está la vanguardia en el mundo del arte, en lo artístico y la vanguardia, ese concepto de lo nuevo que tuvo sentido hace un siglo seguramente hoy esté lleno de matices. Por eso digo yo que lo suyo es otro tipo de vanguardia. De hecho, una pintura rebobinada, recuerdo decir, como que se busca a sí misma una y otra vez o busca lo nuevo una y otra vez y de ahí ese título dime quién eres yo que no deja de ser un círculo también. Un buscarse a sí mismo sin acabar de encontrarse. Funciona un poco lo mismo con la idea de vanguardia. Él se conoce muy bien y en verdad todo es una gran broma que es otra de las características de Luis. Él sabe muy bien quién es y a la vez también tiene una posición de duda o de incertidumbre muy honesta a sus 89 años. Son las dos cosas. Absolutamente contemporáneo. Muy referente de los nuevos pintores, de los nuevos y no tan nuevos. Es una de las cabezas más lúcidas, creativas, curiosas, chisposas que hay en el contexto del arte español. Él es muy joven a sus casi 90 años. Es una cosa envidiable y esta exposición es una celebración de ello. Hemos asistido fascinados a esta exposición del maestro Luis Gordillo que como todos sabemos es el representante del arte abstracto en nuestro país. Una exposición que desde el primer momento te acoge, te engulle por decirlo de alguna manera con esa melancolía celular de la que nos hablaba certeramente la comisaria de la exposición pero que luego te lleva también por un camino de explosión cromática que realmente te favorece todo el rato también una explosión de los sentidos. Una exposición retrospectiva que cubre estos últimos 20 años del trabajo del maestro que es una exposición que nos regala pintura pero también fotografía y luego esas intervenciones tan especiales y que tiene un hito muy muy importante que es que comienza con esa última obra que cerró en el año 2007 la exposición del Reina Sofía. O sea que todo un lujo y creo que todo el mundo debería pasar a verla por esta sala Alcala 31.